Sí, Gringo junto a Fabián Bordagaray, una de las figuras del partido por supuesto. Fabián, un gran triunfo del equipo, el segundo en forma consecutiva. Sí, la verdad que bueno, muchas gracias. Estamos buscando muy buen juego, estamos buscando la idea de nosotros que es la que trabajamos y la estamos encontrando a poco, así que estamos muy contentos y queremos seguir por este camino. Y además en lo personal los goles, se abrió el arco, ¿no? El tercero ya en este torneo, sin duda para vos es muy importante. Sí, sí, es importante, pero es más importante el equipo, ¿no? La verdad que nadie esperaba que tengamos este juego, nadie esperaba que salgamos a buscar los tres puntos donde juguemos y bueno, no importa quien haga el gol, somos todos iguales en este equipo y buscamos los tres puntos nada más. Fabián Bordagaray, gracias. Gracias a ustedes.